Hola a todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre el diagrama de Gantt. Veremos qué es y para qué nos puede servir en un proyecto multimedia interactivo. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que facilita tanto la organización como la gestión del progreso de un proyecto a lo largo del tiempo. En concreto un diagrama de Gantt nos muestra la fecha de inicio y de fin del proyecto, qué tareas se deben realizar, quién está realizando cada tarea, las fechas de inicio y fin para cada tarea dentro del proyecto, una estimación de cuánto se tardará en realizar las tareas y también de cuándo comenzarán y por último la superposición entre las tareas y si hay alguna relación entre ellas o algún requisito inicial. El diagrama de Gantt se organiza a través de una tabla cuyo desarrollo e interpretación se realiza de la siguiente forma. De izquierda a derecha contiene una barra que representa el porcentaje del progreso de una actividad a lo largo del tiempo y de arriba hacia abajo se situarán las actividades que se trabajarán. Para nosotros es importante saber que utilizar este tipo de diagrama para un proyecto multimedia interactivo proporciona una serie de ventajas. En primer lugar ayuda a que todo quede más claro para todos los miembros del equipo de trabajo. Gracias a este diagrama se puede saber en qué fase se encuentra cada tarea y si hay retrasos o adelantos en la entrega del trabajo. Por otro lado también ofrece datos sobre el rendimiento de los participantes del proyecto. Otra ventaja es que ayuda a gestionar de forma eficiente el tiempo y por último podemos destacar que ayuda a que los miembros del equipo se sientan más motivados y a sopesar su rendimiento dentro del equipo. Hasta aquí este vídeo en el que hemos podido conocer mejor el diagrama de Elegant. Espero que os ayude y nos vemos en el siguiente.